Y viene el cachuchao que tal Mira como viene Repítenme esa información por favor Mira lo habido en con antes No lo que pasa No lo que pasa es que ya hemos querido decir Conversamos con un supervisor ahora Porque me sigue necesitando el inicio Y antes mire como me llamas todo Y el tipo se... La chocó La chocó Si no es esa fecha Pero mira doña Sara Eso te voy a decir yo